Y aquí podemos ver cómo está el video, muy bien chicos, así es, así es, este, como leyeron el título, así es, al parecer Ember Prime y Frost Prime volverán a Warframe este 6 de Diciembre, ok? La información es confiable ya que mismo Warframe lo puso acá en Facebook, no sé si en Twitter también, pero acá en Facebook puso esa publicación Traerá la avalancha de hielo y convertirá vuestro, hola, hola chaval pedrín, vuestro mundo en llamas El 6 de Diciembre estará disponible Prime Battle, Frost Prime y Ember Prime Chicos, esto es para farbear de enseguida, yo obviamente los voy a conseguir, este, si me preguntaban por qué no subía yo la build, perdón, la build de Frost, de Ember Por, eh, de simples razones que yo ya tengo los Warframes normales, pues porque a los Warframes Prime les pongo formas para que estén mucho mejores, ok? Ejemplo, a mi Valkyr, la build que subí con Valkyr es una build muy básica, y ya estoy a punto de tener a Valkyr Prime y ya subiré la build más terminada y mucho más chingón, ok? Lo mismo haré con estos Warframes, ok? Cuando yo los tenga, los farmearé, este, subiré las builds lo más rápido que pueda Y, claro, si puedo, si llegamos a tiempo, antes de, este, de, de terminar este año a, a mis suscriptores, eh, regalaré un set de Ember o de Frost Prime, ok? Así que, no sé, está posible, está posiblemente que lo regale, obviamente, si consigo otro set aparte para dárselos, ok, chicos? Eh, bueno, no le puedo dar lo que les deseo después porque solo es, eh, Warframe lo ha anunciado que este 6 de Diciembre vienen Así que, chicos, atentos que pronto se va a armar el despapalle Nos vemos en la próxima, adiós